María del Pilar Pantoja, nieto de Tepepan, 76 años. Yo tengo un problema con mi hija de 55 años y mi yerno de 54. Ellos viven conmigo desde hace 17 años, la edad de mi nieto. Cuando se casaron, pues yo les ofrecí vivir conmigo en lo que despegaban el vuelo. Pero pues, ya se quedaron. Yo tengo problemas con mi yerno, porque es muy grosero. A veces me saluda, a veces no. Ya son muchas cosas. Yo quiero vender el departamento e irme a vivir a una casita que tengo en el Estado de México. Yo prácticamente no vivo ahí. Soy doméstica y toda la semana trabajo en una casa, pero no quiero enfrentarme a mi hija. Pensaba, del dinero que me vende la venta, construirle unos cuartitos para no dejarla así. Aconsejenme. Pues piensa usted bien, pero enfréntese a su hija, enfréntese a la situación. Uno tiene que luchar por defender su propiedad, sus derechos. ¿De dónde llamó? Claro, usted les dijo, mientras aquí los puedo asilar. Pues, nada más que ese, mientras se vuelve a veces eterno. Usted tuvo la culpa. Y ahora lo difícil va a hacer que haga valer su derecho. Pero, échele valor, échele confianza y luche por tener otra vez el manejo de esa propiedad, por pequeña que sea. Pero, mientras eso sucede, que apliquen ustedes lo que aquí se les recomienda. ¿Quién va a cantar? ¡Argelia! Como el sol le hace falta a la luna. Como el aire hace falta en el mundo. Si algún día quisieras dejarme, por mi madre que no iba a saber. Ni pensar, ni morir, ni vivir, mucho menos llorar o reír. ¿Cuánto has visto llorar a las piedras? ¿Cuánto has visto resecas y semá? ¿Cuánto has visto llorar? Dime tú que hay eterno en el mundo. Tomás nuestro amor y llá. O Londrinas, sensón, lesquilgueros. Vengan todos que hoy van a escuchar la canción más hermosa del mundo. Que es la risa. Que es la risa. ¿De quién quiero más? No. 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 ¿Vamos a cambiar? ¡Sale! Sí, pensándolo bien. Eso llaman swingers. Sí, pero... Es un ejercicio de libertad sexual. Sí, pero tú no digas nada. El de Argelia es bastante más jovencito. El de ella tiene más experiencia. No, 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 no.